Al parecer, los españoles han encontrado una nueva reina colombiana ahora que Shakira se mudó a mañana. Bueno señores, definitivamente Karol G, como Lili sabe, porque estuvo ayer en el Estadio Bernabéu en persona. Sábado y domingo. También la hija de Gloria Estefan estaba allí, que está abriendo uno de los conciertos, ¿no? Bueno, Ravli, era una sorpresa. Ah, bueno, ¿cuándo es esta noche? Mañana. Mañana, bueno, pero ¿qué no...? En España no nos... En España no se entiende. Mañana, mañana no nos fuimos en España. Mi primita Emily está allá y está para trabajar con Karol, efectivamente. Ok. Pero bueno, se ha presentado, señores, ha arrasado, ha superado todas las expectativas, 90 mil personas. Es impresionante. En ese Bernabéu. Miguel lo vimos hace unos días, como yo te dije. El Estadio Bernabéu son 80 y pico mil personas que caben allí. Bueno, ¿cómo lo pasaste? ¿Cómo lo pasaste, Lili? Raúl, es que de verdad, cuando entra la energía es tan increíble y yo no me imaginé que Karol iba a poner un show de esa calidad, de ese calibre. ¿Tuviste tiempo de verla o no la pudiste ver? La vi desde que salió hasta que cerró y me fui con la gente así, como una española. Bueno, señores. Una paz del público. Jordi está en Madrid, está con el Alfa también, estuvo en Barcelona porque el Alfa está arrasando por España también. Adelante, Jordi, en vivo y en directo. Jordi. Hablé con Jordi también, estando en Madrid. Adelante. Bueno, Lili y Raúl, a ver, bueno, Lili, tú como bien dices, esto está siendo una auténtica locura. Yo no había visto Madrid nunca así. Madrid está teñido de rosa. Aquí han venido miles y miles de personas fuera de Madrid, incluso fuera de España. Si os parece, Lili y Raúl, veamos esta pieza que os prepare. Karol G está haciendo historia porque tiene totalmente vendidos sus cuatro conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Ya ha hecho dos de ellos, el sábado y el domingo, y las imágenes son impresionantes. Al parecer, los españoles han encontrado una nueva reina colombiana ahora que Shakira se mudó a Madrid. Pues nos encanta, la verdad. Nos sentimos como decimos de una tribu. ¿Cómo que venís? Venimos de Sevilla. ¿Cómo la veis a ella? ¿La veis feliz, no? Con lo que está consiguiendo, está haciendo historia. Sí, la verdad que sí. La verdad que está marcando un cantín de Fuenble. Llegar cuatro, Santiago Bernabéu. Es fuerte. Un artista latinoamericano, ¿eh? Yo creo que es la mejor artista latina del momento. ¿Pero Shakira? Yo creo que sí, ahora mismo sí. Al mismísimo estilo de Taylor Swift, la bichota congregó a miles de fanáticos que vistieron atuendos alusivos a la cantante, con botas y sombreros llenando las calles cercanas al estadio. E incluso viajando de diferentes ciudades de España, por lo que colapsaron las líneas de tren que llegaron a la capital española. Como ver, ya hemos tardado dos horas en venir para acá. Y estamos en pleno centro de Madrid. Totalmente. Oye, ¿os esperabais esta locura de Karol G? Totalmente no. Esto es increíble. La verdad que es como, no sé, algo único. Vimos a varios famosos en estos dos conciertos como Sebastián Yatra, Yaitana, David Bisbal y el futbolista Sergio Ramos, entre otros. Anoche, la invitada de Karol G fue Amaya Montero, la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh. Uno de los momentos más interesantes fue cuando la bichota sube al escenario a una pintora plástica que es una de sus más fervientes admiradoras. Ha sido una maravilla, literalmente la mejor experiencia de mi vida por todo lo que he podido vivir junto a ella y gracias a ella, sobre todo. A Karol G aún le quedan dos noches en el Santiago Bernabéu, hoy y mañana, que como ya les dije, están vendidos completamente. Karol G en España se ha convertido en completamente un referente ahora mismo. A la vista se ha callenado cuatro Bernabéu, ¿sabes? Y en el mundo de la música ahora mismo yo creo que es una de las personas aquí en España más fuertes a nivel musical, pero con bastante diferencia en el género latino. Veamos que mañana cerrará el Tour Mundial pues con Fate, eso es una suposición que todos los fanáticos están diciendo aquí en Madrid. Raúl y Lili, no sé si tenéis alguna pregunta para mí. El concierto debe estar a punto de terminar, ya son cerca de las diez y media de la noche, ¿no? Ella tiene que bajarse del escenario antes de las doce. ¿El concierto le queda una hora? Claro, sí, más o menos. Sí, una hora le debe quedar. Otra pregunta, Jordi, ¿qué está pasando con el Alfa? Que sé que estaba en Barcelona, que le ha ido de maravilla, tú estuviste con el Alfa también. El Alfa, Raúl y pues se está arrasando. La noche anterior arrasó en Marbella, en Málaga, perdona, actuó en Barcelona y arrasó. Anoche actuó en Madrid y arrasó. Y mañana vamos a ver esa entrevista en exclusiva que nos ha dado para el Gord y la Flaca, que mañana la va a poder ver todo el mundo aquí por la tarde en Univision. Ahora quiero regresar a Karol G porque recientemente estuvo Taylor Swift allá en Madrid. También en el mismo lugar, en el verano. Llenó en el mismo lugar y llenó dos días, Raúl, el estadio, pero era cuando estaba todavía el fútbol andando. No lo podía hacer por más días. No podía hacerlo por más días. Obviamente, señores, a Karol G se le está comparando con este tipo de espectáculo. O sea, la mujer... Gracias, Jordi, muchas gracias. Le deseamos todo lo mejor. Mañana va a ser un streaming en vivo de su último show. Gracias, Jordi. Mañana cierra ya la gira completa. Mañana será bonito. Es increíble cómo le va a los latinoamericanos por España en este verano. Yo sé. Señores, vamos en una pausa, pero regresamos en solo un minuto con más del Gordo y la Flaca. Madrid está rosado. Yo estoy listo para ver a Karol G. Todo el mundo está derrosado. ¿Quién me va a pasar el Lili? ¡Támalo! ¡Suscríbete al Lili.